¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Hoy en Comunidad se encuentra aquí en los estudios el mayor Julio Vázquez del Ejército de Salvación, además también Karen Vázquez, también del Ejército de Salvación, a quien le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, gracias. Vamos a comenzar, háblanos del Salvation Army, en inglés, ¿verdad? El Ejército de Salvación. ¿Quiénes son ustedes? Cuéntenos un poquito de ustedes. Bueno, somos una organización no lucrativa, estamos aquí para ayudar a la comunidad, estamos en más de 120 países y aquí en el Tri-Cities estamos ayudando a las comunidades que están alrededor aquí de nosotros y realmente hacemos todo esto porque somos una iglesia y hacemos todo esto para poder ayudar a las familias en necesidades. Oye, Karen, cuéntanos, ¿cómo se mantiene el Ejército de Salvación? Pues por la comunidad, con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de los diferentes clubes que tenemos, de organizaciones que vienen y nos ayudan con comida, a la comunidad que nos da ropa y con esa ropa también le ayudamos a las personas que necesitan. Julio, ustedes en caso de emergencias siempre están presentes, ¿cómo le hacen? ¿De dónde sacan toda esa ayuda? Bueno, tenemos una gran herencia de que podemos ayudar en momentos de desastres como terremotos, como en los deslaves, incendios. Lo podemos ayudar porque recibimos ayuda nosotros, hacemos compañerismos con otras asociaciones, podemos trabajar juntos con diferentes organizaciones y también con el gobierno que nos da nosotros fondos para poder administrarlos y poder ayudar durante estos tiempos de necesidad. ¿Y cómo puede nuestra comunidad apoyarlos a ustedes para que puedan ayudar a la comunidad? Fácilmente, nos pueden dar sus donaciones, a veces tienen ropa, a veces tienen muebles que ya no usan, no hayan que hacer, las pueden donar a nosotros, nosotros donamos para atrás a la gente que necesita. Y también en diciembre, pueden ver que estamos en diferentes tiendas, estamos pidiendo donaciones monetarias con las ollitas rojas y la campanita, estamos allí y somos muy distintos que tenemos el emblema del ejército de salvación, que es el signo del Salvation Army. Es como una coronita que tienen la salvación. Se distinguen ustedes inmediatamente. Por cierto, me estabas comentando, Karen, que tienen oficinas aquí en Pasco y en Kennewick. Y en Kennewick, en Richland. En Richland. En Richland está una que es iglesia también y aquí en Pasco, que es las oficinas centrales, se podría decir, donde las personas pueden ir y la dirección, ¿se me dice que va a aparecer en pantalla? Va a aparecer en pantalla, pero si te la sabes por ahí de memoria. No, no me la sé de memoria todavía. O que va a aparecer en pantalla en estos momentos. Por cierto, ¿tienen una oportunidad de empleo ustedes? ¿Ocupan ayuda? Ayuda. Ayuda. ¿Qué clase de ayuda necesitan? Por ejemplo, en Richland tenemos unas oficinas, pero no tenemos quien conteste el teléfono. Necesitaríamos a alguien voluntario. Porque aparte de ayudar a las personas en el servicio social, también somos una iglesia. Ve donde ayudamos a las personas espiritualmente. Verá, somos pastores, nosotros somos oficiados como pastores también. Entonces, en esa forma ayudamos a las personas espiritual y materialmente. Muy bien. Para más información, ¿a dónde les pueden llamar? Aquí a la oficina de Pasco, que es el número de teléfono 547-2138. Y aquí, las oficinas centrales están aquí en Pasco. Muy bien. Julio, Karen, muchas gracias y ojalá que la gente voltee a verlos y sepan que ustedes están para la comunidad. No, pues gracias. Gracias. Regresamos con ustedes en KUNW. ¡Gracias! 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 Gracias.